...pedido a un politólogo que ha hecho un estudio específico sobre los consejos de ministros que se han realizado hasta ahora. Estoy hablando de Pablo Vilca, director del Observatorio Regional de la Consultora 50 más 1. Pablo Vilca, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la oportunidad de compartir los resultados de este estudio. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que ha concluido usted sobre la eficacia que han tenido estos así llamados consejos de ministros descentralizados? Sí, Fernando. En este informe elaborado por el grupo de análisis 50 más 1, que sistematiza los resultados de los discursos que se han brindado en estos eventos, si tuviéramos que resumir en pocas palabras cuáles han sido estos, diría que estaríamos frente a espacios donde se realizan promesas y se confronta. En efecto, tras 15 consejos de ministros descentralizados, a excepción del realizado el día de ayer aquí en Arequipa, hemos podido sistematizar 238 promesas del Poder Ejecutivo, de diferente índole, vinculadas a temas de infraestructura, agrarios, ambientales, etc. 44 de las cuales corresponden a promesas realizadas por el presidente Pedro Castillo. Pero no solamente están las promesas, sino que además también en estos espacios se expresan actitudes o pronunciamientos de índole confrontacional. Y en este caso, quien realiza más este tipo de manifestaciones es el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Entonces, eso es, digamos, a partir de lo expuesto por los representantes del Poder Ejecutivo, y lo que detallamos en este informe que hemos elaborado y estamos difundiendo desde ahora. Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Del total de promesas hasta el momento presentadas en estos consejos de ministros descentralizados, ¿cuántas se han cumplido, el porcentaje, y en qué medida estos consejos pueden haber contribuido, si es que eso ha sido o no, para mejorar la eficacia de la gestión gubernamental en el país? Sí. Bueno, a ver, antes de responder efectivamente, porque ese es el punto principal, ¿no? Un gobierno que realiza, no solo promesas, sino compromisos, es importante que pueda mostrar eficacia en el cumplimiento. Lo primero que habría que señalar es que los consejos de ministros descentralizados son una suerte de nuevo modelo de gestión que ha encontrado el actual gobierno nacional, ¿no? Y creo que han sido diseñados, por lo menos, para atender dos temas políticos, en principio. Uno, por supuesto, tener una suerte de contacto directo con la población, con los actores locales para recoger sus demandas, pero también han servido como una suerte de soporte político para el Poder Ejecutivo frente a, digamos, los cuestionamientos que venían del Poder Legislativo especialmente. Recordemos que estos empezaron a realizarse de manera mucho más cotidiana a partir del mes de abril, ¿no? Justamente en un contexto de crisis. Claro, que tiene que ver, perdón, Pablo, que tiene que ver, perdón, en ese contexto de crisis con lo que se venía por el tema de la vacancia presidencial, ¿no? Entre otros aspectos. Pablo, le pido un minuto, por favor, que nos espere, porque usted sabe que tenemos que cumplir con la pausa, con los anunciantes, y regresamos para que amplíe su respuesta respecto a las promesas que se plantean en estos consejos de ministros descentralizados. Estamos conversando con el politólogo Pablo Vilca, director del Observatorio Regional de la Consultora 50 más 1, y Carlos Villarreal le había dejado planteada una pregunta en relación al contexto en que surgieron estas iniciativas, justamente cuando caía la aprobación presidencial, aparentemente esto ha llevado a buscar atizar la hostilidad en regiones contra la capital, como ha hecho el primer ministro ayer, que ha reprochado su comportamiento al Ministerio Público y a medios de prensa, como él dijo, capitalinos. Señor Vilca. Sí, efectivamente, Fernando, como señalé hace un momento, los consejos de ministros descentralizados se han concentrado en promesas y en confrontación, y en relación a este último aspecto que acaba de mencionar, hay que señalar que los sectores a los que ha habido mayor reproche del Poder Ejecutivo son el sector empresarial, el Congreso, la burocracia, los medios de comunicación también, e inclusive han habido menciones a la labor del Ministerio Público. Pero volviendo al tema que efectivamente había planteado Carlos hace un momento en relación al cumplimiento de las promesas, creo que efectivamente ese es el gran reto que le toca al gobierno de ahora en adelante. Se han realizado ya 16 consejos de ministros descentralizados. Sabemos que está previsto completar los 25 consejos de ministros hasta el mes de julio, por lo que el gobierno estaría asistiendo de una u otra manera a la finalización de esta etapa, en la que se ha dedicado a recorrer el país, a recoger las demandas, a dar respuestas, a brindar promesas y por tanto el reto que se le abre a partir de agosto es el cumplimiento de esta, que es creo uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos en nuestro país y aún más este Poder Ejecutivo en particular. Y en los números solamente un dato. Es cierto, hay promesas que van a implicar muchos años. Construir una carretera en nuestro país puede tomar de 8 a 10 años. Lo mismo en puente, hay hospitales cuya construcción demora 15 o 20 años, pero yendo a temas puntuales. Hay de las 44 promesas que brindó el presidente Pedro Castillo, 7 referidas a iniciativas legislativas o proyectos de ley, que en realidad, digamos, el cumplimiento no debería ser algo complejo si es que el ejecutivo tiene una propuesta clara en ese sentido. Sin embargo, de estas 7 que han sido brindadas en diferentes espacios, solamente se han cumplido 2. Una, que fue la presentación de un proyecto de ley sobre la convocatoria de una asamblea constituyente, y una segunda, que fue la observación del proyecto de ley que modificaba la composición de las... Pero, Pablo, permítame una precisión. Son, tengo entendido, usted me corregirá o no, 238 promesas planteadas en estos consejos de ministros descentralizados. ¿Qué porcentaje de este número se ha cumplido? Ya hablamos de manera global. Y si usted considera, de acuerdo a este estudio, que el gobierno tiene las herramientas, los recursos necesarios para cumplir con estas promesas, que pueden desencadenar luego en protestas sociales, si no se cumplen, ¿no? Sí. A ver, nosotros estamos preparando una segunda parte del informe dedicada específicamente a verificar el cumplimiento de las promesas. Porque, como señaló hace un momento, muchas de estas tienen que ver con ejecución de proyectos, obras de infraestructura, etcétera. Pero lo que sí hemos avanzado es en ver el tema de iniciativas legislativas que pueden ser mucho más expeditivas, no requieren años si es que existe una verdadera voluntad para cumplirlas. Eso por un lado. Ahora, lo otro, con relación a si el gobierno tiene capacidades o no, yo creo que se requieren tres elementos importantes y sobre esa base se puede determinar si se puede avanzar o no. Lo primero es que se necesitan recursos, ¿no? Se requieren recursos públicos y en este momento, digamos, nuestro país se indica que hay una suerte de crisis económica, alimentaria que puede generarse, pero también hay altos ingresos que producen las actividades extractivas, ¿no? Entonces creo que hay un primer aspecto que el gobierno tendrá que sincerar y señalar con claridad es si existen los recursos públicos para cumplir estas 238 promesas hasta el momento, porque todavía faltan 10 o 9 consejos de ministros descentralizados por realizar en el país. Por otro lado, se requiere una burocracia eficiente, una burocracia con capacidades para llevar adelante la gestión y implementación de estos proyectos en general. Y eso es algo en lo que el gobierno no ha mostrado, digamos, demasiadas habilidades, por llamarlo de alguna manera. Entonces creo que va a tener que mejorar mucho el gobierno para contar con un aparato administrativo que lleve adelante estos ofrecimientos. Y en tercer lugar se requiere tiempo. Y creo que ese es también un riesgo mayor al que se enfrente el gobierno, porque como ya hemos escuchado en diferentes regiones, como Cusco, por ejemplo, donde han habido dos consejos de ministros descentralizados, ya hay comprensibles requerimientos y exigencias de la población exigiendo rendición de cuentas al Ejecutivo sobre las promesas que estos han brindado. Sin duda. Hay algo que llama la atención, sin embargo, en el esquema que ustedes han elaborado y que se publica en El Comercio el día de hoy, en donde destacan que la mayor parte de las promesas tienen que ver con fertilizantes, con hidrocarburos, etc. Pero no hay una sola referencia a la lucha contra la delincuencia, seguridad ciudadana, pese a que es, según las encuestas, lo que más preocupan a los peruanos. ¿Cómo interpreta usted este silencio en materia de promesas sobre una lucha eficaz contra la delincuencia? Sí, efectivamente. Tal vez lo que más se menciona, o lo más parecido a este tipo de demandas, es este ofrecimiento de erradicación del narcotráfico, que está un poco vinculado. Pero no hay ofrecimientos específicos en temas de materias vinculados a la seguridad. Y creo que eso se debe a dos factores. En principio, por la propia metodología y dinámica que tienen estos consejos de ministros descentralizados, en donde participan autoridades locales, alcaldes, gobernadores, y más recientemente, algunos representantes de sociedad civil que corresponden a ciertos gremios, todos los cuales tienen demandas muy particulares. Ya sabemos que las autoridades locales están muy interesadas en obtener presupuestos para una serie de proyectos. Y lo mismo los representantes de gremios. Entonces, no vemos en estos espacios actores que estén vinculados a los temas referidos a la seguridad ciudadana. Creo que ese es un primer elemento que se expresa en las promesas que estos pueden brindar. Y lo segundo es que, si bien es cierto, existe una suerte de metodología que el gobierno ha ido implementando en el sentido de que un día antes de los consejos de ministros se realizan reuniones técnicas para identificar los principales problemas de la región. Y ahí, digamos, si se hace un diagnóstico serio, debería salir este problema. Y otros también. Lo cierto es que estos espacios, digamos, son muy reducidos, son a veces una tarde, y no se logra analizar o evaluar todo el panorama de los problemas que hay en las regiones. Entonces, creo que no solamente es seguridad ciudadana lo que falta, es seguro que hay otros temas relevantes en las regiones que tampoco han sido adoptados. Y me parece que responde más bien a estos factores que acabo de señalar. Paulo, quisiera una precisión sobre el papel que juega cada uno de los ministros en estos consejos descentralizados y que tienen que ver obviamente con la temática de sus discursos. Quisiera incidir en el caso del premier Aníbal Torres y además, obviamente, del presidente de la República, porque de acuerdo al gráfico número 7, quien tiene la mayor frecuencia de declaraciones confrontacionales por cartera es el premier. ¿Qué papel ha jugado dentro de este estudio? Sí, pareciera que hay una suerte de división de roles en los consejos de ministros descentralizados. Por un lado, quien realiza más promesas y, por tanto, al parecer quisiera expresar un mayor interés en los problemas y necesidades de la población es el presidente Pedro Castillo. Pero, por otro lado, las intervenciones del primer ministro Aníbal Torres más bien priorizan, más que las promesas, porque él también hace promesas, ha hecho 19 promesas durante este tiempo, digamos, ha realizado 33 declaraciones confrontacionales. Entonces, pareciera que hubiera una suerte de división, de división de roles entre estos dos representantes del Poder Ejecutivo y también, digamos, muchas de estas obedecen a la coyuntura política que se vive en cierto momento. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un tema vinculado a las investigaciones que se realizan al presidente, las manifestaciones del presidente del Consejo de Ministros van a cuestionar muchas veces a los actores del sistema de justicia, el rol que vienen cumpliendo. Cuando hay un tema de confrontación con el Congreso, de la misma manera, ¿no? Entonces, o cuando han habido temas referidos, por ejemplo, al incremento de precios, etc., más bien buscar, digamos, emplazar al sector empresarial. Entonces, es como que el presidente del Consejo de Ministros se encarga más de mirar la coyuntura, responder y buscar culpabilizar a alguien, ¿no? Algún actor externo de la poca eficacia que tiene el gobierno. En dos palabras, Pablo, ¿estos consejos han sido útiles para el país o no? Yo diría de que ese es el gran reto que existe de ahora en adelante. Estamos casi a tres meses de realizar el Consejo de Ministros Descentralizados, faltó uno más hasta julio, y la tarea que tiene el gobierno es cumplir estas promesas. Si tuviera que tener algo, digamos, para graficar esta situación, diría que los consejos de ministros descentralizados han sido una suerte de flotador que encontró el gobierno en medio de unas aguas turbulentas, ¿no?, y que ha venido utilizando, pero las aguas todavía están muy movidas, la orilla está muy lejos. Muy bien. Vamos a ver si es que el gobierno, efectivamente, tiene la capacidad para cumplir estas promesas y no entrar a un nuevo ciclo de mayor instabilidad y conflictividad, que es lo que suele ocurrir en nuestro país cuando las autoridades no cumplen con lo que ofrecen. Pablo Vilca, director del Observatorio Regional de la consultora 50 más 1, muchas gracias por esta mañana participar en Ampliación de Noticias. Muy amable. Muy buenos días. 8.31, nos vamos de inmediato con los titulares de esta media hora y seguimos con Ampliación de Noticias.